Ya no pienso en nada, ya no me sofoco Ya no me intimido ni tampoco rompo el coco Tiempo de cambio, flow cabrón, money in eclipse La modelo de mi baby, hace rato aterricé Haciendo dinero a los locos, flow maleanteo Pensando en mi familia Bolso lleno al abuelo Como si fuera poco, a los giles el dedo Y a los míos un abrazo, nos blindamos en el juego Asaltante indomable, pero muy fuerte y amable Viviendo en la simple realidad No tengo miedo a nada más ¿Qué pueda pasar? Viviendo en la simple realidad Explosión y cabum, esa chica tiene un bu Y gigante me lo como bubalú, bubalú En el sauna común, cadena con hielo y boom Explote ese booty cuando baja entrando pa'l club Chica boom, chica 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 boom Explote ese booty cuando baja entrando pa'l club Chica boom, chica boom Explote ese booty cuando baja entrando pa'l club Chica boom, chica boom Chica, 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 boom Chica, 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 boom Chica, 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 boom Explota ese booty cuando baja en drama Viviendo en la simple realidad No tengo miedo a nada más ¿Qué pueda pasar? Viviendo en la simple realidad Haciendo esto con flow, cabrón Estoy metiendo sentimientos Quiero pegarme en mi amor O afirma no me arrepiento Si me arrepiento no te miento Y si te miento pues lo siento Mami estoy plantando estos cimientos Este hijo nuestro no sabe nada No tiene palabra, esquivo mirada No me alcanza solo con una jugada Decoró su habitación de color media esmeralda Pero en realidad lo hizo pa' que yo le dé nalgada Sé que tengo enemigos y eso me lastima el ego No quisiera rebajarme, el Corolla lo aceleró Piso a cien, piso a mil y no me he salido el juego A cuatrocientos mil pies Me preguntan, sigo en vuelo Si hablo de esa chica se me explota un poco el pechón Me dijo que su ex se ha quedado con despecho Porque explota como boom Chica, 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 boom Explota como boom, 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 boom Chica, boom Chica, 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 boom Explota ese booty cuando baja entrando pa'l club Ay, chica, boom, chica, boom Explota ese booty cuando baja entrando pa'l club Ay, chica, boom, chica, boom Chica, 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 boom Chica, 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 boom Explode ese booty cuando baja en drum Yeah, yeah, a miel, baby Eh, 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 eh Fede pan, ey Chica, 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 boom